Que por qué te canto y quiero me pregunta el mundo Porque te quiero tanto al mundo respondo Porque tú eres lira del cantar fecundo Porque tú eres mi canto más hondo Porque tú eres, porque tú eres la princesa De mis cantares sonoros Cada día más te adoro mi bella gaita azuliana Y al nacer cada mañana bajo un sol de rayos de oro Mi pueblo te canta coro porque tú eres soberana Yo marcho cantando al viento por los caminos del mundo Un canto bello y profundo de sensible sentimientos Y mi fuerza es donde quiera pues mi mundo no reposa Y así voy sembrando a prosas con gaitas para caideras Voy dejando por los dos quieras retazos de catatumbo Es la inspiración sonora que lleva música al cielo Es la gaita que en su vuelo como las aves canoras Suelta lo que se atesora en este bendito suelo Siendo alegría y consuelo del que canta y del que llora Yo marcho cantando al viento por los caminos del mundo Un canto bello y profundo de sensible sentimientos Y mi fuerza es donde quiera pues mi mundo no reposa Y así voy sembrando prosas con gaitas para caideras Voy dejando por doquiera retazos de catatumbo Voy a subir hacia el cielo y en alas de una gaviota Así como mi alma sube iré recogiendo nubes Para pintar en el velo un divino pentagrama Las estrellas serán notas para mi gaita chuliana Yo marcho cantando al viento por los caminos del mundo Un canto bello y profundo de sensible sentimientos Y mi fuerza es donde quiera pues mi mundo no reposa Y así voy sembrando prosas con gaitas para caideras Voy dejando por doquiera retazos de catatumbo Por cierto que Dios existe acabo de hablar con él Le pregunté para ver por qué así mi tierra existe Contestó ese Dios amado si guardáis lo que más quiero Por ella gaita te he dado sigue cantando gaitero Yo marcho cantando al viento por los caminos del mundo Un canto bello y profundo de sensible sentimientos Y mi fuerza es donde quiera pues mi mundo no reposa Y así voy sembrando prosas con gaitas para caideras Voy dejando por doquiera retazos de catatumbo